La historia del ajedrez es larguísima y nos demuestra que la gran mayoría de los jugadores de élite han sido razonablemente felices disfrutando de su gran pasión. Pero también hay casos muy tristes de grandes jugadores que sufrieron mucho y uno de los más trágicos es el del estonio Lemvit Oll, quien después de un divorcio al parecer muy traumático decidió quitarse la vida lanzándose al vacío desde un quinto piso a los 33 años. Por fortuna nos dejó una obra de arte. Estamos en un país que es poco menos que un paraíso para el ajedrez, me refiero a Georgia, en su capital Tiflis, Tiblisi si lo decimos como se dice en georgiano en 1989, es decir, un par de años antes de la desintegración de la Unión Soviética. Esta partida enfrenta a dos grandes jugadores soviéticos, nuestro desafortunado héroe de hoy Lemvit Oll y con las negras Ullibin. Y la partida es muy interesante no solo por su belleza sino también porque es un modelo de determinadas estructuras de la defensa francesa y por eso la voy a mostrar entera. Ya saben que la posición básica de la defensa francesa se crea después de E4, E6, D4, D5. La variante digamos más clásica sigue con caballo C3. Aquí esta partida siguió con alfil B4 que es el ataque Wienauer o la variante Wienauer. Las negras cierran el centro, perdón, las blancas cierran el centro. Con E5 las negras contraatacan rápidamente en el centro creando un punto de ruptura en D4 con C5. Oll ataca el alfil, digamos, interroga a ese alfil para ver qué quiere hacer. Ullibin toma en C3 y así se forma una estructura muy típica en esta variante. Alfil por C3, B por C3. Las blancas quedan con dos peones doblados en el flanco de dama pero a cambio tienen los dos alfiles, tienen esta cuña N5 que les va a permitir atacar por el flanco de rey. Las negras confían en su contraataque por el flanco de dama y en la presión sobre D4 en algunos casos. Bien, hay que lógicamente acelerar el desarrollo del flanco de rey y por eso Ullibin juega caballo E7 o ataca directamente con dama G4. Aquí hay dos ideas, dos planes para las blancas que se han jugado en miles de partidas ambos. Las negras pueden jugar dama C7 permitiéndose, sacrificando el peón de G7, dama C7, dama por G7, torre G8 y se entra en un juego muy agudo, muy complicado. Si alguien quiere jugar esa variante se la tiene que estudiar a fondo porque si no se perderá en ese laberinto. Las negras a cambio del peón entregado o de los dos peones, porque también entregan el de H7, pues consiguen un juego de piezas realmente muy activo. En este caso Ullibin decidió la variante entre comillas más tranquila, aunque enseguida verán ustedes que esta partida de tranquila no tiene nada y decidió enrocarse. Bueno, enrocarse tiene el inconveniente de que el rey pasa a colocarse precisamente en el flanco donde las blancas van a atacar. Y esto es lo que hizo inmediatamente Oll jugando al fil de tres. Ullibin sigue desarrollando con caballo C6. Fíjense, esta es una idea que va a ser recurrente, sale en diversos momentos de la partida. Las negras normalmente no les suele interesar jugar C4, a veces sí, pero en general no porque suele ser más rentable mantener la tensión sobre el punto D4. Ya saben que contra un ataque en el flanco lo normal o lo mejor en principio como norma general es contraatacar en el centro. Entonces, contra caballo C6, Oll amenaza ya mate directamente con dama H5. Aquí, ahora, si Ullibin jugase esta partida ahora, no jugaría H6, que es lo que hizo en aquella ocasión. Es mejor jugar caballo G6 o caballo F5 y dejar los peones quietos. ¿Por qué? Porque contra H6, Oll inmediatamente sacrificó el alfil. No sé si lo traía preparado de casa, pero en todo caso es una idea muy importante en la historia de esta variante y para comprender bien este tipo de esquemas. Sacrifican la pieza a cambio de ataque, como verán, alfil por H6, G por H6, dama por H6, vuelve a amenazarse mate, caballo F5 para evitarlo, alfil por F5, y E por F5. Aquí paro un momento porque una cosa es lo que hizo Oll. Oll jugó caballo H3 para llevar ese caballo inmediatamente al ataque, pero si ustedes consultan esta posición con sus amigos inhumanos, con los programas que calculan millones de jugadas por segundo, les dirán que lo más preciso era enrocarse en largo directamente. Es interesante que les cante una de las ideas. Al enrocarse en largo, las blancas están amenazando torre D3 para dar mate en G3. Las negras contra el roque largo podrían contestar con dama, perdón, contra el roque largo podrían contestar, por ejemplo, con C4, para evitar torre D3. Quiero decir, y si entonces caballo H3 con dama E7, atacando este peón de A3 que habría quedado indefenso. Pero es que el ataque de las blancas es tan fuerte, con caballo F4, caballo G5, etc., que aunque la dama negra entrase en A3 con jaque, en muchas variantes el rey blanco va a D2, queda ahí muy bien protegido, y el ataque blanco del otro flanco es realmente mortal. Bueno, esto era una disgresión porque lo que pasó en la partida es que Ol jugó caballo H3, pero era una disgresión importante porque aquí la defensa precisa por parte de Ulibin hubiera sido dama E7, precisamente con la idea que les he dicho antes, pero con las blancas todavía sin enrocar. Sin embargo, Ulibin jugó F6 directamente, a lo cual Ol dio unos cuantos jaques aquí, dama G6 jaque, rey H8, dama H6 jaque, rey G8, y dama G6 jaque, rey H8. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué repitió posiciones? Porque así ganaba tiempo para pasar el control de la jugada a 40. Esto va a ocurrir más veces en la partida, por eso se lo advierto. Lógicamente, Ol no podía saber cuánto iba a durar la partida o cuál iba a ser el desenlace, y por si acaso tomó la medida, digamos, preventiva de dar esos jaques para ganar tiempo. Y ahora, después del tercer jaque, se enrocó, con la amenaza ya explicada anteriormente de jugar torre D3 y torre G3. O primero jaque y luego torre G3 jaque, etcétera. Como también les he dicho, cerrar el centro con C4 no es un buen negocio para las negras, aunque si bien evitan torre D3, pero entonces ya no tienen contrajuego central. Y este caballo podría ir vía F4, H5, o amenazando también en algunas variantes el peón de D5, etcétera. De modo que contra en roque largo, lo que hace Uliven es tomar en E5, crear un mayor contrajuego central. A lo cual, Ol da un par de jaques más, dama H6 jaque, rey G8, dama G8, perdón, dama G6 jaque, rey H8, y así vuelve a ganar tiempo de cara al control. Y ahora ya plantea su amenaza con torre D3, amenaza obviamente muy seria, como ustedes pueden imaginar, a lo cual Uliven contesta con F4 para evitar que la torre dé el jaque en G3. Esa era su creencia, pero se lleva una enorme sorpresa, porque lo que ocurre es dama H6 jaque, rey G8, vuelve a ganar tiempo, dama G6 jaque, rey H8, dama H6 jaque, rey G8. Y ahora, a pesar de todo, Ol sacrifica su torre con jaque en G3. Obviamente hay que tomar la torre, y entonces, dama G6 jaque, única, rey H8, y fíjense dónde ha quedado el rey, en la columna, que ahora se va a abrir, donde está la torre blanca de H1. H por G3, no hace falta que les diga que las amenazas son verdaderamente mortales, tan mortales que, a primera vista, las negras no tienen ni una sola defensa. Sin embargo, hay una, un tanto desesperada, eso sí, pero hay una defensa, que es dama H6, H4, entregando la dama. Obviamente, Ol se la come. Y ahora, bueno, veamos la posición. ¿Qué tienen las negras a cambio de la dama entregada? Una torre y un alfil. En otro tipo de posiciones, con una torre y un alfil por una dama, se puede aguantar bastante bien, pero no en esta, por dos motivos. Primero y principal, porque el rey negro está sumamente expuesto, precisamente, al ataque de la dama combinado con el caballo de H3, o incluso de la torre de H1, como ustedes van a poder ver. Y segundo, porque las blancas tienen dos peones pasados y ligados, en G2 y H4, que también son una base importante. Por tanto, las negras están perdidas, aunque hicieron algunas jugadas más. Siguió alfil F5, dama H6, jaque, rey G8 y caballo G5. Ahora hay amenazas posicionales del tipo de G4 y alguna otra que enseguida van a ver ustedes. Ulibin toma en D4 con su peón de E5, E por D4, para habilitar la casilla E5 para su caballo que pueda acudir al socorro de su monarca. Y entonces, Ol ya remata enseguida con torre H3, aprovechando que el alfil de F5 está atado a la defensa del mate en H7, por tanto, no se puede tomar en H3 y juega caballo E5 contra torre G3, alfil G6. Pero esto ha dejado indefensa la casilla E6. Por tanto, Ol juega caballo E6 amenazando mate y, bueno, como hay tantas amenazas, no solamente ese mate, no hay nada mejor que jugar rey F7 entregando todavía más material. Caballo por F8, torre por F8 y dama F4 jaque y Ulibin decidió dejar de sufrir porque perdía todavía más material. Para poder defender el caballo el rey tendría que venir a E6 y entonces dejar de indefensa la torre, etcétera. Bueno, es realmente duro hablar sobre la vida de Lembitol porque nos demuestra que tener mucho talento no es suficiente. El talento tiene que ir acompañado, entre otras cosas, de una cierta estabilidad emocional. Pero claro, a veces la vida nos da golpes, nos rompe esa estabilidad emocional y, por desgracia, eso es lo que le pasó a Ol y eso le llevó al suicidio. Por fortuna, nos dejó esta obra que le convierte a él en inmortal.